Segundo, 4, 3, 2, 1 y empezamos desde el suelo este ejercicio y lo que tenemos que hacer es tirarnos al suelo si podemos que sea con un salto directo y luego tenemos que subir si podemos ayudarnos lo mínimo posible solo con una mano mejor, si lo podemos hacer sin mano aún mejor aunque con las piernas cruzadas es un poco difícil subir sin mano y si tenemos que usar las dos manos o apoyar la rodilla no pasa absolutamente nada, ahí también alguna vez os pasará que se podréis balancear hacia atrás así que por eso no se preocupéis y empezamos con el descanso activo que como vais a abrir y cerrar las piernas, un descanso activo facilito pero que como es una rutina intensiva de 30 segundos de trabajo y días de descanso vais a ver que al final va a quemar bastante eso vamos con el siguiente ejercicio que son jumping jump nada que decir de este ejercicio un clásico en mis vídeos yo creo que en todos los vídeos de cardio porque aparte de ejercitar los brazos ejercitar las piernas y la verdad que es un movimiento bastante completo y la verdad que es de mis ejercicio favorito y empezamos ahí casi con el descanso ya ahí va, el descanso 10 segundos sé que es muy parecido el ejercicio de los jumping jack al descanso activo pero bueno sabéis que no tiene nada de malo porque al final estamos haciendo distintos ejercicios aquí el siguiente ejercicio son sentadillas con salto como estáis viendo es muy importante que a la hora de hacer la sentadilla saltéis de un lado hacia otro da igual que no saltéis tanto hacia arriba como que si hagáis el giro el giro es lo más importante aquí porque es lo que quema porque al final saltas, puedes saltar más o menos pero lo de girar la cadera todo el rato eso es lo que realmente te va a hacer que este ejercicio te sea efectivo y ahí vamos con el siguiente ejercicio es muy simple primero levantamos la pierna en equilibrio hacemos una zancada y saltamos a la recogida así que ahí vamos ahora haremos el mismo ejercicio hacia el otro lado así que irse mentalizando que no se acaba solo aquí el ejercicio como veis esta rutina seguramente es la más movida del canal y mira que aquí este ejercicio es entre comillas un ejercicio para que recupere un poco de pulsaciones porque no está teniendo todo el rato ese movimiento que si hay en los otros ejercicios ya que meter el primer ejercicio que es jodido lo de sentarse y levantarse que parece una tontería de ejercicio pero al fin y al cabo parece un movimiento súper común pero si lo lleva a la práctica y piensa voy a levantarme y a sentarme 20 veces al final cansa parece una tontería pero cansa los jumping jacks que como he dicho siempre están ahí y bueno y el descanso activo que la verdad que cuando ya lleva un par de un par de veces te quema un poquito las piernas y aquí van a ser 15 segundos de tocarse las puntaras por la parte interna que este ya os digo que quema quema de verdad porque es mucho más complicado que este que en los siguientes 15 segundos que hay que tocarse las puntaras por fuera aquí me veis muy sonriente pero la verdad que lo estaba pasando mal porque sufre a la hora de realizar ejercicios de este tipo y aunque ya esté acostumbrado a hacer cardio de estos tipos aún así ya os digo yo que cuesta volvemos al suelo ahora sí en el descanso de la primera serie con la segunda o sea de la primera vuelta con la segunda si descansamos ese poquillo ahí sentado y volvemos aquí a hacer el primer ejercicio levantarse y caerse que como es un ejercicio bastante complicado que ponerse el que os diga que levantarse y sentarse es una tontería tú retaleas a que se levante y salte seguido más de 10 veces a ver si escapa y si y solo usando una mano o si no usan mano así que en fin y seguramente esa persona tampoco pueda agacharse de primera o sea que osito cuidado con el ejercicio ahí vamos con los jumping ya ya sabéis un poco hay que corregir de este que aquí hay dos variantes hay gente que abre las piernas a la vez que abre los brazos y hay gente que abre los brazos y cierra las piernas esto ya es como cada uno quiera yo soy de los que abren y cierran a la vez los dos segmentos pero tú si estás acostumbrado a hacerlo de otra manera lo puedes hacer perfectamente porque es la manera que a mí me sienta mejor y ahí estamos otra vez con el descanso activo abri y encerrando aquí ya recuerdo yo que como era un día que estaba haciendo sol después de un par de días que habían sido bastante fríos me quemaban los pies y mira que llevaba calcetines cortos porque una de las cosas que me suele pasar siempre es que a la hora de hacer estas rutinas llevo calcetines con dibujos con dibujos ya me habré visto que una vez llevo calcetines con mini o calcetines con pizza y eso la verdad que se nota se nota que es más gordo el calcetín y no es deportivo en sí y muchas veces me arde el pie aquí como me veis he acabado lo de los saltos de la sentadilla bastante bastante tocado entonces tengo que admitirlo que sabía que eran 8 minutos de rutina nada más que eran 6 ejercicios pero yo sabía que iba a acabar tocado porque aparte de venir grabando otro vídeo antes que al fin y al cabo era un vídeo de principiantes pero bueno sea de principiantes o no la carga se te queda en el cuerpo así que al final lo acabas notando y por otra parte tenemos que esta rutina seguramente haya sido la más movida que he subido hasta la fecha entonces se juntaron ahí dos factores aparte del soft que he dicho antes que me hicieron que estuvieron un poco cansados y ahí vamos ya con el penúltimo ejercicio ya pidiendo ahora casi yo no pasa nada porque como veis estaba pegando el soft o sea no se me nota en cámara porque está lo suficientemente la dejo porque no se note lo que estaba sudando pero estaba sudando de lo lindo a decir verdad así que ahí vamos muy importante no he dicho de la zancada esa que si que si podéis recoger la pierna directamente desde desde que está ahí en el suelo hacia arriba y pegar el salto mucho mejor sino podríais recoger la pierna primero arrastrándola hacia el medio y luego de ahí ya levantar la pierna en salto y ahí estamos ya con el último ejercicio tocamos punteras hacia adentro primero y ahora ya los últimos 15 segundos hacia afuera de verdad te animo a que termine esta rutina porque si ha llegado hasta aquí es que realmente te está esforzando vamos un poquito más un poquito más venga va va tú puedes venga que ya da el tiempo y tiempo espero que haya gustado esta rutina y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y aquí os dejo más rutinas para que sigáis entrenando y y y y y y y